Yo no me siento para nada feliz porque el vicepresidente, nuestro vicepresidente de nuestro país esté viviendo esta situación en la cual con una pobreza absoluta todavía le intenta echar las culpas a eso a los otros. Debe hacerse cargo de su responsabilidad. Me duele que los que hacemos política, que los que estamos en la política, nos veamos sumergidos en esta realidad. Hoy el vicepresidente de la República simplemente ha falseado todo lo que ha dicho. Ha falseado lo que tenía. Le preguntaron en un programa de televisión, cualquiera lo puede ver por YouTube hoy, cualquiera puede ver cuando dice ¿Usted tuvo una medalla de oro? No, tuve varias medallas de oro. Falseó que tenía el título. No nos olvidemos que Topolanki dijo el título existe y yo lo vi también. O sea, lo del título se indica cuando a Susana Jiménez le preguntaron, cuando hay un dinosaurio, encontraron un dinosaurio y hizo una pregunta, ¿vivo? Bueno, esto es igual. La misma situación. Entonces, le echa la culpa a los estacioneros, le echó la culpa a Cucha, le echó la culpa a la Intendencia de Montevideo, para salvar el desparramo de plata de 800 millones de dólares que hizo ANCAP. La endeudó de 250 millones de dólares a 2.250 millones de dólares. Estamos pagando el combustible más caro. Somos el octavo país del mundo con combustible caro. Una cosa, pero demencial, de loco. Es a Raúl Sendik.